¡Hola chicos! ¿Cómo están? La verdad es el Protagon Gamer. Aquí estamos una vez más, se vuelan su igual. Y bueno, continuemos con nuestra aventura, sí señor. Ya estamos listos, listos ya para irnos a zona nevada. Ya saben, la mitad se tiene que colocar normal y la otra, bueno, mitad nevada y mitad normal porque te piden creo que son cuatro de calor o cinco de calor para mantenerte cálido en zona nevada o te congelas. Hay personas que se llevan la antorcha y pues... Me falta la bota, no las tengo. No construí esta bicha, pues. Entonces, se llevan la antorcha o se toman el alcohol, aunque se llevan ropa normal, se visten normal así y se llevan alcohol y se mantienen cálidos. Porque igual aquí te lo dice, creo que el alcohol te dice que te mantiene... ¿dónde está? Si es que consiga, ¿no? Si es que consiga, dice que cura las heridas del alma, pero supectamente te da calor. Cuando no tienes, por ejemplo, ropa y te lanzas eso encima o la ropa la que tienes no es la reglamentaria, pues, no te congela. Estamos para arriba, necesitamos en sí materiales como el acero, mentira, el hierro, para poder fundir esto que tenemos aquí. Y encima que bueno, si conseguimos mármol también... Bueno, en que arriba no se consigue mucho mármol, se consigue... Es... Es... Hierro... Y creo que... Granito. Vale, go, pues. Le llevamos una ropa extra, le llevamos los picos, armas extras que no estoy llevando muchas fuertes, cuatro... Bombas para las paredes y esto. Para que los colmillos y las garras, ya saben que es para hacer comercio. Entonces... Y pues... Vamos a... A ver qué tal la cosa. A ver si me sale comerciante. Debería salir la oferta por aquí. Diciéndonos, mira, tiene esto y esto, ya que estamos por fuera, pues, que aparecerá aquí. Vámonos directo al grano. Y nos vamos para acá. Siempre dejando el carromoto aquí. Para intercambiarlo con esto. Aunque podemos agarrar para acá. Pero necesitamos hierro. Ya lo asalto, pasó la historia. No pasó la historia porque necesito hacer los muros de afuera de las esquinas. Pero... Ya eso más adelante. Eso no es tanta prioridad. Recuerda que los enemigos o bandidos entran siempre a una zona en específico donde sea vulnerable. Dependiendo de las defensas que tengas. Porque al final están saliendo ya acá prácticamente en cualquier parte del norte sureste oeste de tu casa. O de tu rancho. Entonces tú tienes que estar como que... Ya más... Más pendiente de reparar solamente lo que es las defensas. Porque ya ni los muros lo tumban. Una vez que tienes nivel 4... Bueno... Nivel 4... Nivel 3... ¿Será? Si nivel 3. Pues esto se mantiene... Tranquilo. Aquí lo que vamos a hacer entonces. Recuerden que eran 4 por cada uno. Pero vamos a optar por esto. Ahora vamos a los 5. Pues necesito esto. Esto ya saben que lo conseguimos más fácil. Que me estaban preguntando para que sirven la garra y las uñas y los... La garra... Bueno... Los colmillos. Las garra. Ven que pueden obtener cualquiera de estos materiales una vez que quitan el bloqueo. Y pueden venir acá. Creo que pueden venir caminando. No estoy seguro. Pero yo creo que sin caballo no pueden subir. Así que traten de hacer el caballo rápido. Aquí tienen todo. Tienen para hacer los collares. Tienen para hacer los anillos. A este lado. Y dentro de estos cofres... Les sale un anillo... Bueno, aquí tengo un pico también. Sabía que tenía un pico ahí. Dejálos ahí. Me acuerdo. Ahí les salen anillos... O... O... Le salen... Eh... Creo que... Creo que... Creo que le salen anillos. Para combinar. La primera vez que vienen. Le vamos a darle de una pues. Como no vamos a usar todos los materiales. En la primera ronda. Lo que hacemos es dejar un cd ropa. Podemos dejar el cd ropa. O podemos dejar... Algún material. Que... Yo creo que a la primera vuelta no necesitamos esto. Esto tampoco. Entonces nos vamos así. No nos van a reventar así tan rápido. No vamos solamente con el caballo. Eh... Tú, 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 tú. Vamos a usar energía en este caso. Creo que estaría bien. Directo. Esta zona. Mira. Para los que... Conocen las cosas. El puesto de los bandidos. No es rentable. Porque te revientan demasiado. Te sacan demasiado. Para los que sacan de ahí. Esta zona de aquí. Es una zona muerta. Para mí. Esta zona yo. Mucho antes de que la colocaran. O la remodelaran. Era una zona que un poco vivía metido. Pero. Ahorita cuando llegue el Halloween. Si es que lo colocan. Ojalá que sí. Es posible que esa zona. Sea muy. Muy importante. Ya que aquella vez. Que hubo el Halloween. Para buscar los mapas. O piezas de Navidad. Esa zona era muy importante. La zona nevada. Era como quien dice. La zona que. Debíamos visitar. Constantemente. Y. Si. Si que. Si que hacía falta irla. Aquí vamos a tratar de usar. Esta. Peacemaker. Que tengo rota aquí. Y. Trabajamos sobre el hierro. Que se consigue más en este lugar. Aparte del hierro. Pues. Aquí tienes. Lo que es. Esto es. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Lo que es. De la ciudad. Lo que es. Pero es que. en estos supuestos cofre que aparece como una cuestión aquí de posador de armas una cosa así coño darle lo asalto veis que solamente tiene herramientas se presionan con pocas herramientas y sacan bastantes vamos a ver a la extraquiste señoras incluso tú puedes como esto puedes venirte con poca herramienta y saca bastante material bastante al final hay deje rezar los cuerpos porque se tienen picos de hierro o ropa incluso de la misma el material y te ahorras el material de haberlo para poderlo construir hay que ver vamos a hacer aquí que vamos bien vamos a comernos esto porque este tipo como que cada vez que habla hace la uy el bicho perfecto menos mal que el automático también mata los enemigos que salen de repente que era lo que antes pasaba ¿no? en ciertas zonas hay un lobo negro que tiene que matarlo rápido un colmillito a misil mira eh aquí están los bloqueos ya van a ver porque me traje las dinamitas también hay un merolladero ahí pillando que estoy haciendo no no te vayas no no te vayas si lo dejan ir te echan la grama o en mi país dirían te echan la paja entonces lo que hacen es decirle a los demás su ubicación y entonces se viene aglomerando todos los enemigos de todo lo que es la cueva y te atacan directo pues eso es un pecado aquí ponemos la dinamita para eso me la traje si te la cuentan a veces cuando no te traes dinamitas corres con la suerte de que no te salga no te salga el muro y te sale como una división en la pared porque me están en esta porquería dios pico complejo ay pasa pana que pasa pe que pasa pe aquí nos ahorramos el pico del otro pico pero si es rentable gastarlo encima que también te ganas un poquito de furia miren que se viene agendio a modo que se viene agendio pues que eran muchos cuando no me cuando no es cierto empaco así me llevo esto el aquí la gran parte de los enemigos te trae esta piel no sé por qué es diferente pero mira por ejemplo aquí vamos a hacer una prueba coño creo que puedo hacer la prueba así no me si no me congelo ay coño la caga a ver si se coge aquí se está congelando si tomamos esto completamente se le quita el frío eh va a venir incluso desnudo cuando te aparece la cosita arriba pues tú puedes venir tranquilamente no te dura mucho tampoco es que te va a durar tanto no pero eh te quita el el frío lo malo es que te quedas expuesto pues te pones a farmear y te llega un bot de por ahí a reventarte pues te jodiste vuelves a quedarte congelado te vuelves a colocar el baño y se te quita y así sucesivamente lo que pasa es que eso es una aladilla puedo optar por esta forma o por la otra que es haciendo una fogata por ahí y pues también uff hay un bicho despues no lo podemos abrir eso que desgraciada lo bueno de estos botes es que a veces traen cosas buenas a veces eso puedes optar por ellas ellas más que todo traen herramientas de estas mismas herramientas de reparación para estos mismos bichos puedes comer la carne también si no tiene tienes mucha comida mirar los bichos eheh no tengo armas que paso tengo la mano pelada ya matamos a estos pueden optar por no matarlos metiéndose hacia otra zona y por eso revisándolos todos a ver aquí hay una cosa que hay un tipo vamos a optar para ver si vamos a optarlo porque si creo que hay una cosa hay una cosa una cierta de espaldita venia no tenia nada aquí tenemos otra entrada uuuh esto tenemos que hacerla o mejor dicho acceder a ellas no he muerto el dia yo creo que esta mas que tranquilo el sistema aqui gracias ya esta nadie tenia nada importante buscamos el hierro como quedamos y por normal lo que si no he visto es lo que les dije en la cuestión del piso que no veo una fogata u hoguera donde podamos sacar recursos de manera sencilla porque es que no tu colocas la prendes la hoguera en este caso y puedes mantenerte activo en caso de que te rompan la mitad de la ropa que es lo que no no se busca claro se puede atacar en sigilo en esta zona se puede atacar en sigilo pero si como hay mucha aglomeración de enemigos es menor es riesgoso es riesgoso el sistema de x3 tipos yo pensé que me iban a dar tuvo tuvo poco comunes en el en la mina esa fue cuando la abrí pero me dieron fue nothing 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 otro más no me sale un bot debería salirme otro bot o K de reparación más que todo la K de reparación de las buenas salen en en un regataliz estamos todos ves aquí sacamos ya 79 vamos a la zona ya saben el mismo proceso aquí vemos que creo que tienen un bicho escondido aquí la miso encerrado hola los merodeadores también tienen objetos mira tiene bastantes materiales vamos a ver que te quedes tirando ahí donde vas Mison o si te diriges bien bien este no tenía nada aquí verificamos que no tiene nada se viene por aquí temática lo que hice fue dejar todo en el carro a moto volver a venir seguimos sacando lo que podamos sacar no te pongas a patinar porque si no no y ya está y aquí no lo que me parece raro que vuelvo y repito no hay hoguera no la he visto la hoguera siempre está cerca de un una especie de choza donde podemos adquirir ese calorcito ahí que me han dicho que que van a mejorar me pasar un dato por ahí supuestamente los deaths va a reportar o comentaron acerca de que iban a mejorar la cueva de los espíritus parecer si no sé si ustedes notaron un mensaje bastante interesante que suelta Dora la exploradora en el salón sobre el lugar sobre el lugar de al lugar al lugar nuevo que va a venir cuando la puedan ver pasan al salón y hablan con ella y le damos un mensaje que dice algo así como que el el trabajo va sobre ruedas una cosa si o la cuestión la diversión va sobre ruedas una cosa ¿qué quiere decir eso? que el lugar donde va a estar el nuevo lugar es lo que a mí me da a entender es que va a ser la nueva zona esta que vamos a necesitar solamente el carremoto para trasladarnos para allá así que vamos a poder llevar el caballo aunque debería ser que se pueda llevar el caballo que van a estar como el carril al lado del el cañón de prueba vemos como una la zona esta escondida o la ciudad fantasma que quedó sellada con nubes porque ahí quedaba era una especie de ciudad tal cual un rancho gigante negro donde podíamos ir precia coming soon entonces esa zona es donde lo que a mí me parece que yo entiendo a la exploradora en ese momento porque es lo único que dice que la diversión o viene sobre ruedas o va sobre ruedas una cosa así claro es un término que se usa mucho en los países como todo va como que viento en popa o todo va bien o como se puede entender de muchas formas pero en este caso como se habla de lo que es la carreta los términos así de del juego que tú dices bueno también se puede se puede se puede interpretar de otra manera pero me parece interesante porque yo como por curioso le di ahí y dijo eso y yo se me puso a sacar cuenta y yo el nuevo lugar de diversión es este ajá aquí estaba tú prendes esto colocando la madera algo así algo así como que necesitan torcha se puede ah bueno se prendes con una antorcha tú prendes eso y ellos quedan encendidas pero por un ratito creo que es entonces si te estás muriendo se te rompe la ropa porque no tienes más ropa lo que haces es lo que haces es te llevas madera te llevas ropa normal y cuando consigas eso lo que haces es calentarlo hace tu antorcha y lo calienta y ya está pues con eso te mantienes cálido vuelves ahí exploras otro poquito te vas te estás congelando vuelves al lugar te calientas con la antorcha digo con una hoguera te vuelves a ir y así sucesivamente pues vas como que manteniéndote caliente mientras que vas farmeando esto es una opción por si no tienes la mesa no tienes material no tienes la ropa que te que te permite ese te permite mantenerse caliente se dan cuenta la ropa se me está rompiendo y no traje respuesta traje repuesto y eso es malo 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 pero tranquilo rollo epa no se no quiso disparar no se no quiso disparar no se no quiso sin como huiado y bueno si se ven que a veces está presentando como lag de repente es porque a veces graba en la tarde y no se si es el lag o el calor o la pp que también está un poquito un poquito oxidada pero bueno saben que se hace lo que se puede no es por nada malo bueno en realidad si necesito como que mejorar un poquito el rendimiento de la máquina para poder tener mejor desempeño en las aventuras y con la gran noticia de ayer de mutini pues ya en finales de octubre tendremos el juego para todos incluso ya hicieron la el vídeo de de coming zoom de que se viene ya la sale a play store sale play store o a por cierto si a por cierto texto no en la tienda de google play pues donde ya la puedes descargar el global es el global zoom entonces ya puede jugar todo que personas me están preguntando que si me tengo que crear otra cuenta no simplemente ya pues hay que hay personas que me dicen no que no me salía en la cuenta no me sale el juego en la tienda pero ya van a tener este problema van a ir directo a la tienda y van a conseguir mutini automáticamente buscándolo por el solamente por el buscador del juego o incluso asociado con la misma de los games cuando busquen un suburbán no bueno en wellland suburbán le va a aparecer automáticamente como sugerencia el juego de mutini o al revés aquellos que nunca han jugado a wellland y están jugando a mutini pues o van a instalar mutini y le va a aparecer este también automáticamente y es lo bueno pues que que no van a necesitar tanto rollo no hay que usar bpn ya va a salir para todo el mundo que no sé si van a usar android menos de 6 no eso sí tengan que en cuenta que si aquellos que no que instalan el juego y les salga errores como que no está ahí o no ve ha dejado de funcionar y cosas así es porque no tienen android 6.0 o lo instalaron y pues a veces pasa de que no es por no es por que sean no es por que la gente no sepa no más que todo porque me están disparando sino que a veces pasa que los sistemas operativos de los juegos o sea de los celulares les reconocen el juego como tal lo instalan y tal toda la payasería pero cuando le vas a arrancar no te arranca o simplemente levanta la ventana o se cierra eso me pasa mucho a mí con el teléfono este que tengo que un android picha entonces yo he intentado abrir algunos juegos que no me sigue y no funciona pues porque tengo un android más antiguo que y bueno Tutankamón y pues le va a pasar así a gente y entonces no dice oye pero si yo le instalé el sub pues yo lo daje el sub igualito y es por eso el teléfono no no es que no funcione sino que simplemente es antiguo el android pues epa bueno y eso sucesivamente el chiste en si es de hacer este proceso mira que tuve que cambiarme la ropa porque estaba más podría ya estaba rota es buscar solo hierro si estamos buscando solo hierro aquello que tenemos el la falta de hierro es bastante sencillo creo que el mejor lugar para buscar hierro pues no hay otro se llama mine de hierro pero puedes conseguir en otras zonas también no quiere decir que no consigas simplemente que no esta es la mejor zona para farmear hierro es que hay personas que todavía les cuesta subir para acá porque no tienen el caballo pero se suele ser siempre de conseguir el entrar al evento de duelos y o duelo de pistolero como se llamaba antes donde salen todos los bandidos muertos ahí sacan este material todo lo que son la silla la brida el estribo o si quieren optar por pagarla pues también pueden obtenerla comprando las con monedas en la ciudad estas piezas no todas pero si las piezas que me están preguntando sobre la la las riendas parece que las riendas la está vendiendo ya el obviamente el vendedor que esta cerca de el que abre las cajas fuertes supuestamente me pasaron ese dato no me crean a mi pero supuestamente si la puedes conseguir allí yo a mi igual no me sale pues ya yo tengo la no se llama esto yo tengo el el carro moto y de repente eso no me va no me da dar ningún ninguna rienda porque yo fui no me dio pues joder pero que no me sale nada no pero 20 20 ahí está bien por romper la pared parece genial uy 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 diablos lo reviso por si tienen ropa porque de verdad y lo revisaron no y no tanto la ropa por si tienen hierro o algún mineral x lo que si he visto que aquí no me ha salido es el el segundo piso bueno el piso de abajo que deberían de aumentar esos pisos y colocarlo una especie de de mina de prueba ni siquiera un cañón de prueba una mina de prueba donde hayan varios pisos son las subterráneas y mientras más abajo estén más difícil sea sería genial claro estos mapas son grandes cuántos mapas serían entre 25 pisos con todas estas cosas sería mucho trabajo al crear y copiar y hacer todas estas cosas de los desarrolladores un decir de más infinidad de cosas el comercio que hable sobre el comercio sobre tener una mascota llegó que lo de la mascota la mascota si tiene mucho sentido lo que pasa es que como ya tomamos animales se va a tener una mascota extra no no crea gran impacto claro se siente la soledad cuando estás jugando que te gusta este tipo de de actos de tener esta compañía que no nos ayude a atacar los enemigos la cosa pero que está permanente no y tipo tipo las reyes pero no sé yo creo que un perro no estaría mal o un lobo cazar un lobo y tomarlo como mascota sería genial pero es la misma temática de los demás juegos entonces westland como que no se enfocaba en ese enfocado más en la estructura se enfocaba yo creo que en sí la prioridad sería más espacio porque ya ahora que nos quitaron el buzón el espacio sería como que el punto clave del juego ahora y que no nos da no nos estás quitando el buzón prácticamente para darnos lo mejor dicho si no mira tienes que gastar los sí o sí hay hay que gastar los sí o sí porque si no 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 te vamos a no te vamos a dar más recompensa decir suena estúpido pero si yo no quiero gastar esa ropa y no tengo espacio como ver ponérmela pero no sé si el tipo tiene una peluca o es que tiene el sombrero ah tiene el sombrero parece que es una peluca tiene un bot, se llama Margot se llama Margot, se llama Margot, se llama Margot no? se llama Margot no? pobre Margot pagó los platos rojos aresita aresita margot hola señor aquí estamos este tenía esto agüita gracias comida creo que me van a atacar es que reviso un bicho de estos siempre me vienen a atacar porque los mato todos? porque me suele la furia me interesa esto más que cualquier cosa y un lobo y otro lobo y otro lobo y yo hubiese usado una... una... ¿cómo se llama esto? yo hubiese usado una Remington Super aquí estás malgastando esa pistola esta me la dieron un evento de... una casa de recompensa yo no lo creé yo creo que era una sola de esta una vez y después empezaron a salir las recompensas ya dejaron de salir no sé por qué no me han salido más mañana es VIP yo creo que mañana saldrá a lo mejor una esperemos que sí también la recompensa no soy de recolectar comida si se dan cuenta yo me la como ahí mismo es para que el personaje se cure y no va a estar mis curaciones a veces me dieron las maticas esas de... de maria juana o mejor dicho las hierbas medicinales y... y me la... y la uso pues uy se mata el líder primero es más importante porque es que aquí te revienta la ropa si es de que quieres entrar y porque te quieres subir la cosa bien... yo por qué hago esto se reviso los cofres ven que la... ay las boticas se están rompiendo este dan vainas de estas para que clavo muy bien yo creo que ya está listo zona limpia bueno sería la forma en que yo lo hago de repente ustedes lo hacen de otra manera usan menos recursos usan otro tipo de armas la remita no sería mala pero es que vas a gastar más te vas a reventar más la ropa y... ehh... pues... no... no es muy rentable el... el usar este tipo de armas pues esta zona ya que... esta... aunque no es una mala arma si es un arma que está subidísima pues dele que sí pero... si la tienen así muy... muy bajita pues no inventen y bueno nos llevamos gran cantidad yo creo... ay... gran cantidad de materiales igual yo me voy a quedar aquí arriba sacando más bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like si quieren suscribirse comenten compartan todo sea por el lingote de acero para ir reparando de nuevo las lemas y pues seguir nuestra aventura les un gran saludazo pues y hasta luego pues... y y